Bienvenidos a una emisión más de su noticiero MP al instante para todo el equipo del Departamento de Información y Prensa. Es un placer mantenerle informado del trabajo y resultados obtenidos por cada Fiscalía que conforma esta institución. Es momento de conocer los titulares. Fiscal General y Ministro de Gobernación se reunieron para coordinar esfuerzos interinstitucionales. Secretario General del Ministerio Público se reúne con Secretaría Ejecutiva y Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Fiscal General se reunió con equipos de trabajo en seguimiento a certificación con normas ISO. Fiscalía obtiene sentencia por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. En el segmento La Entrevista, conversamos sobre los resultados del trabajo realizado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Fiscal General y Ministro de Gobernación se reunieron para coordinar esfuerzos interinstitucionales. En la siguiente nota le brindamos detalles sobre esta importante reunión de coordinación entre ambas instituciones. La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se reunieron con el objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales en seguimiento e invitación girada por la doctora Porra Sargueta al presidente de la República, Bernardo Arevalo, en busca de sumar esfuerzos interinstitucionales en el combate a los delitos que afectan a la población guatemalteca. Ambas autoridades fueron acompañadas por sus respectivos equipos de trabajo. Como parte de la agenda, la doctora Porra Sargueta resumió el fortalecimiento que ha tenido el Ministerio Público durante su gestión y dio a conocer las acciones que el Ministerio Público ha impulsado en beneficio de la población. Así también se abordaron temas relacionados a ejes específicos de cooperación interinstitucional, así como los temas propuestos por el ministro de Gobernación. En ese sentido, en relación al fortalecimiento institucional, la Fiscal General se refirió, entre otros, a la reducción de la mora fiscal a través de la creación e implementación del Sistema de Gestión Integral de Casos GIC, la implementación y o fortalecimiento de fiscalías especializadas, a través de las cuales se da seguimiento a delitos que afectan a la población guatemalteca, como narcotráfico, trata de personas, delitos transnacionales, tráfico ilícito de migrantes, entre otras, promoviendo la descentralización institucional a través de la implementación de agencias de estas fiscalías en distintos departamentos del país. También mencionó la creación de unidades especializadas para delitos transnacionales que permiten el trabajo conjunto con las agencias de los Estados Unidos. Asimismo, hizo referencia a la creación e implementación de los modelos especializados para grupos vulnerables, con temas como niñez y mujer víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y narcotráfico, cuyos resultados muestran el éxito del trabajo interinstitucional coordinado. También se mencionó el trabajo realizado a través de los convenios interinstitucionales, entre ellos el de buena gobernanza y anticorrupción, entre otros. La Fiscal General reiteró la importancia del trabajo coordinado entre las diferentes instancias como una herramienta para entender de forma efectiva a la población. Por su parte, el ministro de Gobernación afirmó que coincide con lo expuesto por la Fiscal General en cuanto a buscar el bienestar de la población, a la cual nos debemos. Ella, como objetivo principal, afirmó que el presidente de la República le dio el mandato de fortalecer el trabajo entre ambas instituciones. En ese sentido, y como resultado de la reunión, se alcanzaron, entre otros, los siguientes acuerdos. Se conformarán mesas de trabajo en temas específicos como convenios conjuntos, buenas prácticas interinstitucionales, análisis criminal y atención a la víctima, entre otros. Asimismo, se definirán puntos de contacto interinstitucionales para fortalecer la comunicación entre ambas instituciones y se realizarán las coordinaciones pertinentes para que ambas instituciones informen a la población sobre los avances que se han logrado, buscando combatir los delitos que le afectan, entre ellos, las extorsiones, delitos contra la vida y trata de personas, entre otros. Secretario General del Ministerio Público se reúne con secretaria ejecutiva y relator especial para la libertad de expresión de la CIDH. A continuación le brindamos más detalles sobre esta reunión sostenida con representantes de dichos organismos internacionales. En representación de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, el secretario general, licenciado Ángel Pineda, participó en reunión de alto nivel por la visita de la señora Tania Renú, secretaria ejecutiva, y el señor Pedro Baca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le acompañaron el secretario contra la corrupción, licenciado Estuardo Ávila, el secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación, magíster Eduardo Mejía Calito, y el jefe del Departamento de Información y Prensa, licenciado Juan Luis Pantaleón. El secretario general del Ministerio Público, licenciado Ángel Pineda, entregó a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH un documento oficial con información pública relacionada a los temas abordados en la reunión, para conocer de la fuente oficial la información relacionada con las acciones que desarrolla el Ministerio Público en seguimiento a denuncias de víctimas del delito. En el encuentro que se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura, también participaron autoridades de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Organismo Judicial, Dirección General del Sistema Penitenciario, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Fiscal General se reunió con equipos de trabajo en seguimiento a certificación con la norma ISO. A continuación le damos más información sobre esta reunión de coordinación para mejorar el servicio prestado a la ciudadanía. En seguimiento a las acciones de fortalecimiento institucional, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, sostuvo reunión de trabajo con el primer subsecretario general, personal de la Unidad de Capacitación, del Sistema Informático Fiscal y Técnico y de la Unidad de Gestión de Calidad. El objetivo fue verificar los avances en los procesos de certificación con las normas ISO 21001-2018, Gestión para Organizaciones Educativas y la certificación ISO 27001-2022, Sistema de Seguridad de la Información. La certificación internacional con norma ISO para distintas dependencias de la institución convierte al Ministerio Público en referente de las instituciones del sector justicia a nivel centroamericano, ya que es la primera institución en contar con una certificación que se extiende a tantas unidades a nivel nacional. La garantía de un servicio de calidad internacional en el Ministerio Público se incluye dentro del Plan Estratégico 2022-2026, en cuyo eje 8 se busca el fortalecimiento de las unidades de apoyo técnico y área administrativa, en donde la certificación ISO, entre otras acciones, busca coadyuvar la investigación y persecución penal estratégica. Esta es otra más de las acciones con las que el Ministerio Público trabaja fuerte y firme para brindar una respuesta eficiente a la población guatemalteca a través de una institución certificada internacionalmente, garantizando con ello la calidad en el servicio. Fiscalía obtiene sentencia por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. En la siguiente nota le damos más detalles sobre esta sentencia obtenida por la Fiscalía contra la Trata de Personas. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Trata de Personas, obtuvo sentencia condenatoria contra José Raúl Lépez Rodríguez por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. El juzgado especializado en delito de trata de personas del Departamento de Guatemala lo condenó por la vía del procedimiento abreviado a cinco años de prisión y multa de 50.000 quetzales. Además, en concepto de reparación digna, debe donar 10 pupitres escolares al hogar Amor Sin Fronteras bajo la Administración de El Refugio de la Niñez para apoyar los proyectos de vida de las niñas víctimas de trata de personas ahí albergadas. En concepto de garantías de no repetición, debe hacer la donación de 50 pines de la campaña Corazón Azul para fortalecer la prevención de la trata de personas. El sentenciado fue detenido el 30 de agosto de 2023 mediante diligencia de allanamiento coordinada por la Unidad contra la Explotación Sexual en la Cantina Casino Tropical, ubicada en el municipio de Villacanales, Guatemala, donde se halló a 11 mujeres víctimas de explotación sexual a quienes se les brindó atención victimológica por parte del Ministerio Público. La Fiscalía demostró ante el juzgado que las mujeres víctimas de explotación sexual tenían que entregar un porcentaje de los ingresos a Lepe Rodríguez, quien era el encargado del negocio. Administraba los cuartos, llevaba control de los servicios sexuales y recibía el dinero. Fiscalía logra sentencia de 26 años de prisión por violación. El Ministerio Público, por medio de la Agencia Fiscal de la Fiscalía de la Mujer en Coatepeque, Quetzaltenango, logró que el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de ese municipio, condenará a Miguel Cristófer Temaj Pérez a 26 años y 8 meses de prisión por el delito de violación con agravación de la pena en concurso real. Las violaciones ocurrieron en dos fechas distintas, el 18 de febrero y el 23 de mayo de 2021 en el interior de su residencia, ubicada en el Callejón La Aurora, aldea Betania, Coatepeque, contra una niña de 10 años. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Ana María Rodríguez Tecú, de 24 años de edad. Desapareció el 13 de febrero de 2024 en la 4ª avenida 2-16, zona 3, Rabinal, Baja Verapaz. Características físicas Ojos color café 1,50 m de estatura Tez blanca Cabello lacio negro Nariz chata o de botón Cejas semipobladas Complexión delgada Vestía falda color negro Suéter color café Blusa color azul Y zapatos tipo chinita color negro Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos 1572 del Ministerio Público O al 110 de la Policía Nacional Civil Es momento de hacer una pausa. Al volver conoceremos cómo el Ministerio Público logró que se dictara auto de procesamiento por el delito de trata de personas. Las medidas de seguridad son aquellas que se otorgan cuando una persona o personas se encuentran en situaciones de peligro por diferentes motivos. Estas son otorgadas por un juez para velar por la integridad física o psicológica de la persona de las medidas de seguridad. No pueden durar menos de un mes ni más de seis meses. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de la persona se puede hacer una prórroga. Para solicitar medidas de seguridad se puede acudir al juzgado de familia, de paz o de turno competente más cercano de la víctima. Se debe presentar el DPI, documento personal de identificación o una copia del mismo. La solicitud de medidas de seguridad se pueden hacer de forma escrita o verbal, con o sin la asistencia de un abogado y se presenta por Cualquier persona, sin importar su edad, que haya sido víctima de un acto que se considere violencia en sus diferentes manifestaciones, en especial en casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Puede solicitar medidas de seguridad. Cualquier persona puede representar a una víctima o agraviada. Si la víctima sufre de discapacidad física o mental. El representante puede ser cualquier miembro del grupo familiar o cualquier testigo del hecho. Miembros de servicios de salud o educativos. Organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales que protegen los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes que atienden en general la problemática familiar. Si la víctima es menor de edad, primero se coordina con la Procuraduría General de la Nación. De no contar con la representación inmediata, el Ministerio Público podrá representarla, tomando en cuenta lo establecido en el Código Procesal Penal, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención de Derechos del Niño. Esto es, si la agresión proviene de quien ejerce la patria potestad y carezcan de tutela y representación legal. Las autoridades de la Policía Nacional Civil deben intervenir en situaciones de violencia intrafamiliar cuando sean requeridas por las víctimas, según se establece en los artículos 208 y 436 del Código Penal. De lo que la Policía Nacional informe sobre el hecho, la víctima o víctimas pueden solicitar medidas de seguridad, tomando en cuenta que se tiene temor por su vida y la de su familia, que las medidas no solamente te incluyan a ti, sino también a tus hijos e hijas, que las medidas consideren a todos los que están viviendo bajo el mismo techo. Para buscar servicios de atención cerca de ti, ingresa a Ayuda.gt. Si ves algo que ponga en peligro a una mujer, si sabes algo sobre la desaparición de una mujer, no esperes. Denuncia de inmediato a los números 1572 del Ministerio Público o 110 de la Policía Nacional Civil. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. No caigas. Prestar tu cuenta bancaria podría ocasionarte problemas. Con la justicia. No te dejes engañar por personas que te ofrezcan un porcentaje si depositan dinero a tu cuenta, ya que éste podría provenir de actos ilícitos. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Coalición por la Seguridad Ciudadana, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala, con el apoyo de los bancos del sistema. MAINA. Modelo de atención integral de niñez y adolescencia, único a nivel latinoamericano, que brinda atención especializada e integral a la niñez y adolescencia víctima. Está ubicado en la avenida Simeón Cañas, 10-71, zona 2 de Guatemala, con atención las 24 horas, los 365 días del año. Continuamos con más información. Fiscalía logra que se dicte auto de procesamiento por el delito de trata de personas. En la siguiente nota le damos más detalles sobre el avance del caso trata y explotación Quetzaltenango. Con base en los medios de investigación presentados por la Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, se dictó auto de procesamiento por el delito de trata de personas, con circunstancias agravantes a tres funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Los procesados son Erick René Valdés Velázquez y Marvin René Poncio Solís, subdirector y alcaide respectivamente, de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel y Geraldina Antonieta Trinidad Méndez, rectora del Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango. Ellos fueron detenidos en seguimiento a la investigación del caso denominado Trata y Explotación Quetzaltenango. Las pesquisas permiten presumir que los sindicados están involucrados en la Comisión de Hechos Ilícitos en los centros carcelarios. Tras una requisa en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango, se estableció que faltaban cuatro reclusas, quienes, tras realizar las diligencias correspondientes, fueron localizadas en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel. Alerta Alba Kenneth Ayúdenos a localizar A Emily Rocío Rodríguez Peralta Desapareció el 12 de octubre de 2023 En el Cacerío Rincón de María Esquipulas, Departamento de Chiquimula, dos años de edad, género femenino, 80 centímetros aproximadamente de estatura, características físicas, Tez blanca, cabello lacio-castaño, complexión delgada, ojos color negro, vestía blusa blanca, pantaloneta celeste. Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos 1546 de la Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, encuéntrenos en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. Al volverle contamos cómo la Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró sentencia por el delito de violación. ¡Gracias! 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 El Ministerio Público ha identificado una nueva modalidad a través del hackeo de redes sociales a guatemaltecos con familiares y amigos que viven en el extranjero. Los delincuentes ubican de esta forma a sus víctimas, a quienes contactan por Messenger o WhatsApp usurpando identidades. El engaño consiste en hacerles creer que vienen de visita al país, pero deben pagar multas hasta por 20.000 quetzales por la cantidad de equipaje que traen. Si ha sido víctima de esta modalidad de estafa, denuncie al Ministerio Público o en la Policía Nacional Civil. Fiscalía de la Niñez y Adolescencia logró sentencia por el delito de violación. El personal fiscal de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia ofreció las pruebas pertinentes ante el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio, con base en los cuales dictó sentencia condenatoria a William Alfonso Castillo García. Fue sentenciado por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación. Se le impuso la pena de 16 años de prisión conmutables, pues se probó que en enero de 2020, en un hotel ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, vulneró la indemnidad sexual de un niño de 8 años. En el segmento La Entrevista, conversamos sobre los resultados del trabajo realizado por la Fiscalía de Derechos Humanos. En la entrevista de esta semana, nuestra compañera María José Mancía conversó con el licenciado Tomás Ramírez, fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre el trabajo de esta fiscalía en el contexto del Día Nacional de la Dignidad de la Víctima del Conflicto Armado Interno en Guatemala, que se conmemora el 25 de febrero. Bienvenidos a su segmento La Entrevista. Esta entrevista la realizamos en el marco del Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, y por eso nos encontramos con el licenciado Tomás López, fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos. Bienvenido, licenciado. Si nos pudiera contar, ¿cuál es la competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos dentro del Ministerio Público? Buenos días. La competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, tenemos la responsabilidad de conocer e investigar casos de delitos de discriminación, delitos cometidos contra activistas, defensores de derechos humanos, derechos humanos y tortura como tal, y conocemos ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, y todas las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo del conflicto armado interno en Guatemala. Licenciado, en el marco de la conmemoración de este día, ¿podría contarnos y hablarnos específicamente acerca de las víctimas del conflicto armado? ¿Cuál ha sido el acompañamiento que se les ha brindado y qué tipo de acompañamiento les ha dado la Fiscalía a estas personas? Bueno, nosotros desde que tenemos a nuestro cargo la investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, pues nos esforzamos para lograr esa comunicación en primer lugar con testigos familiares de las víctimas, acudimos a través de recursos como intérpretes que maneja la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público para facilitar esa comunicación con ellos. También trabajamos el tema de atención victimológica, con psicólogos, todo el personal que nos apoya para poder empoderarlos en el trabajo de investigación que le corresponde a la Fiscalía. Así es, es correcto que se hacen coordinaciones con diversas dependencias del Ministerio Público para brindar este acompañamiento. En sí, investigar un hecho delictivo es bastante complejo, pero cuando han pasado varios años, considero se considera un poquito más complejo. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado la Fiscalía para realizar estas investigaciones y obtener estos resultados? Son retos muy grandes, porque en primer lugar, precisamente el factor tiempo va contra nosotros, contra la realización de diligencias de investigación y en parte convencer a la población, familiares de las víctimas, que trabajamos en beneficio de lograr la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. Nosotros nos movilizamos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, movilizamos al personal fiscal, a los lugares donde se encuentran los testigos, hacemos todo lo necesario también para movilizarlos a ellos, para poder obtener la información relacionada con este tipo de casos. Licenciado, sin embargo, todo este trabajo que ustedes realizan se ha visto reflejado en importantes resultados en cuanto a sentencias de víctimas del conflicto armado. ¿Nos podría contar sobre estos resultados que han obtenido? Recientemente, hablo de 2023, tuvimos resultados buenos, por ejemplo, puedo mencionar el caso de la masacre de Xamán ocurrido en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. Es un caso ocurrido de esos años, muchos años, 30, 40 años ya del hecho y el año pasado afortunadamente logramos una sentencia de 30 años de prisión contra 5 personas que el tribunal los encontró responsables de los delitos que se les atribuyeron. Es importante el trabajo que ustedes realizan, licenciado, y sobre todo que se refleje con estas importantes sentencias que a pesar de que ha ocurrido a lo largo del tiempo, pues ya tenemos estos resultados. Por último, licenciado, yo quisiera solicitarle que envíe un mensaje a la población guatemalteca para que continúen confiando en el Ministerio Público y sobre todo en la Fiscalía de Derechos Humanos. Gracias. Antes del mensaje quisiera mencionar otro resultado importante también. Por ejemplo, hubo un caso de Rancho Bejuco en Baja Verapaz que logramos la sentencia en contra de una persona por una masacre donde murieron 25 víctimas aproximadamente y es un trabajo del año pasado. El mensaje a la población sería que nos apoyen, que nosotros estamos en toda la disposición de hacer las investigaciones, hacer el trabajo que nos corresponde. Estamos convencidos totalmente que nos debemos a las víctimas y a los familiares de las víctimas y nuestro esfuerzo es localizar cementerios clandestinos. Si tienen información, que se aboquen con nosotros, con nuestro personal fiscal, para poder localizar esos lugares donde puedan haber víctimas enterradas y nosotros continuar con las investigaciones y poder dar los resultados esperados. Muchas gracias, licenciado López. Importante información que él nos da a conocer, esperando que presenten sus denuncias y continúen confiando en el trabajo que realiza la Fiscalía de Derechos Humanos. Los esperamos la próxima semana en su segmento La Entrevista. Hasta aquí hemos llegado con la información de su noticiero MP al Instante, agradeciendo como siempre su sintonía. Le invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales oficiales para continuar informándose. Soy Silvia López, hasta la próxima. ¡Gracias!